A principios del año 2015, un joven sevillano tuvo una idea. ¿Por qué no pueden competir en natación las personas con discapacidad y sin ella en el mismo terreno? Juan José, al que todos llaman polo, lo vio claro. Aunque fueran personas de distintas edades, si tenían el mismo nivel competitivo, podrían hacerlo. La idea es la integración de personas con discapacidad, conjunto de personas sin discapacidad. De ahí que la idea de mi proyecto, de la creación de un club, de integración total, donde se diera un lugar a las personas con discapacidad, que actualmente hay muy poco. Todo comenzó por su propia experiencia en la piscina. Polo estudiaba INEP, era entrenador de natación y trabajaba con gente de la ONCE. Llegó el momento de hacer el trabajo de fin de grado en la universidad y decidió plantar las bases teóricas de un club de competición que, puesto en práctica, ya cosecha medallas. Yo he ganado una de oro y una de plata. Muy gratificante, una satisfacción personal, tanto para ella como para nosotros. A los campeonatos van todos juntos. Aunque muchos no compitan, todos van de afición. Se han convertido en una gran familia y solo en el primer año de vida, el club acumula 20 medallas y ostenta el título de Campeones de Andalucía en 2016. Todos, dentro de sus limitaciones, entrenan por igual y se quedan con... La mezcla entre personas discapacitadas y personas sin discapacidad, porque aprenden mucho los unos de los otros. No hay barreras en este club que abre las puertas a la integración. Gracias.